Tlaxcala Tlaxcala Tlayolotel Y al hacer uso de la palabra, el titular de la Coordinación de Ecología del Estado, Efraín Flores Hernández Explicó que la Leona Blanca nació el 28 de octubre pasado y pesó escasos 500 gramos Acompañado del presidente municipal, de San Pablo a Petatitlán, Eloy Reyes Juárez Añadió que mañana cumple dos meses de vida, que todavía no consume alimentos sólidos Solo ingiere leche especial para felinos que es con lo que los médicos veterinarios la están alimentando y que Actualmente le dan 6 onzas de leche cada 5 horas Nieve seguramente es un regalo muy hermoso para toda la gente que nos visita de Tlaxcala y de otras entidades Pues su nacimiento es una buena nueva de talla internacional previo A ese evento, fue llevado a cabo un desfile de carros alegóricos ambientados con imágenes de los animales del zoológico Que partió cercano al área del nocturnario y que culminó en el sitio donde, nieve, fue presentada, nieve, nació el pasado 28 de octubre el zoológico de Tlaxcala, es hija de los leones, Mestli, y, Tonatiut, y es la séptima integrante De la familia de leones blancos que posee la entidad, además de ser la cuarta cría que nace en cautiverio Este día la cachorra fue puesta al público durante un corto lapso, pero a partir de febrero se exhibirá de Forma permanente ¡Suscríbete al canal!